Hoy venimos a visitar una exposición que rememora una gesta desconocida para muchos ciudadanos de nuestra comunidad, incluso para muchos de quienes pasan todos los días delante de esta estatua de los héroes de Alcántara. Es uno de los mayores hechos de armas y una gesta heroica en la cual centenares de soldados del regimiento de caballería de Alcántara perdieron su vida por defender a los demás. Simboliza los valores esenciales del ejército español, los valores de quienes se dedican a la milicia. Es un episodio histórico que tiene mucho que ver con la memoria histórica, el desastre de Noval, tiene mucho que ver con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera y la deslegitimación de la monarquía, el inicio de la república. Es, por tanto, una buena ocasión para recordar nuestros errores y nuestros aciertos, para recordar las virtudes de nuestro ejército, la necesidad de contar con un ejército que sirva a su país y que sirva a los principios constitucionales. Y también una ocasión para repasar y para recordar a quienes dedican su vida al servicio de los demás, sea desde las armas, sea desde donde sea, quienes son capaces de sacrificar sus vidas para defender a los demás. Estos días, que son días de memoria para todos, conviene recordarlos. Ayer se celebraba décimo aniversario, si es que hay una cosa que celebrar de ese décimo aniversario, en el cual la banda terrorista ETA anunció que dejaba su actividad criminal. Es un buen día para recordar a todos los militares que perdieron su vida defendiendo nuestra democracia y defendiendo los principios constitucionales. No hay un país que se respete a sí mismo, no hay un país libre que no tenga un ejército fuerte. Y yo creo que hoy es un buen día para recordar estas cosas y para agradecer al ejército siempre su disposición a defender los principios y los valores constitucionales. Es un orgullo tener un ejército como el nuestro, que ha servido en situaciones muy difíciles, que ha servido en Afganistán, que ha servido en Irak, que ha servido fuera y dentro de nuestras fronteras. Entonces, siempre en defensa de nuestros principios constitucionales. De todo eso es de lo que venimos hoy a ver aquí y estoy a vuestra disposición, si queréis cualquier otra cosa. Sí, yo quería preguntarle por las manifestaciones de este fin de semana, en favor de la sanidad pública, de Zabor y Palencia, por dos asuntos del Pleno, saber si ya tienen los apoyos suficientes para sacar adelante el techo de gastos, si ya tienen el compromiso por Ávila, por ejemplo, y luego el PSOE lleva una PNL al Pleno sobre la reversión del UBU, fue un compromiso de ciudadanos dos años después, poco más de alguna opinión se ha sabido sobre este asunto. Bueno, una cosa es que se haya sabido poco más y otra cosa es que no haya una estrategia definida. Saben ustedes que en el asunto de la reversión del UBU hay un asunto fundamental, que es un asunto que está en vía judicial, cuáles son las competencias de la concesionaria y cuáles no, y eso determina y va a determinar el valor y el precio de las cosas. Hasta que no tengamos esta sentencia es difícil tomar una decisión, no quiere decir que ni nos hayamos reunido, ni haya una estrategia, ni no lo estemos valorando. Con respecto a las manifestaciones, mire, yo siempre he sido muy respetuoso con las manifestaciones, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a mostrar sus inquietudes, no podemos sino mostrar nuestro respeto, pero a la vez que mostramos nuestro respeto lo que tenemos que decir es que si hay algo en lo que estamos comprometidos en esta legislatura es en dotar a nuestra asistencia sanitaria de los recursos que son necesarios. La propuesta de reforma de la atención primaria es una propuesta de incremento presupuestario que va al 20% del gasto en atención primaria, que eleva el número de personas que trabajan en la atención primaria, más de 1.500 personas, que aumenta la dotación en los vehículos de urgencias, que aumenta la dotación en enfermería. En definitiva, a mí lo que me gustaría saber, y yo, vamos a ver si este pleno conseguimos averiguarlo, es cuál es la propuesta de quienes se suman a esas manifestaciones desde la oposición. Pues yo, la inquietud de la ciudadanía la entiendo, pero lo que no entiendo es la ausencia de propuestas y la incapacidad para debatirlas de quien quiere algún día gobernar esta comunidad. Lo que esperamos es que nos diga cuál es su propuesta para este asunto y que nos la diga en público y que si tiene una propuesta se atreva a debatirla. Yo ya me he ofrecido debatirla en un teatro en Zambara, en un teatro en Segovia, en un teatro en Valladolid, donde quiera, donde quiera nosotros estamos dispuestos a debatirla, pero lo que parece ser es que no la hay. Por tanto, no nos preocupa. Con respecto al presupuesto y al techo de gasto, nosotros estamos convencidos de que este miércoles vamos a poder aprobar el techo de gasto y que vamos a poder dar un mensaje de estabilidad y de tranquilidad. O sea, no se la ponga. Ya lo comentó en el pasado Consejo de Gobierno, pero mañana a las Cortes se llevan tres preguntas orales de tres grupos distintos parlamentarios sobre la descentralización de las instituciones aquí en Castellarín. Yo no sé si se abre el debate, si la Junta se plantea algo. Bueno, el debate sobre la descentralización de las instituciones del Gobierno central, quien lo ha abierto es el Gobierno central y tendrá que hacernos una propuesta, porque esto siempre es decir que las promesas en concreto son una especialidad del Gobierno, pero es que luego hay que aterrizarlas. Es que luego uno viene a León, hace unas manifestaciones y luego en los presupuestos no hay nada. Entonces, yo creo que lo más prudente es que quien ha abierto el debate haga la propuesta. Oiga, ¿usted qué es exactamente lo que propone? De momento no lo sabemos. Nos proponen el bien, esto lo hacen siempre, el bien, bonito y tal, pero es que, ¿qué es exactamente lo que proponen? Esperamos que en vez de hacernos las preguntas a nosotros, el Partido Socialista conteste a los ciudadanos diciendo cuál es su oferta, porque en este momento no tenemos ninguna. Dada el ambiente que ha habido en las Cortes últimamente, y por ejemplo la semana pasada los apuntos que llevan de pegarse en la Comisión de Empleo, ¿qué ambiente espera usted para mañana? Pues yo espero que el señor Reglero haya reflexionado, espero que el señor Tutanca haya leído la cartilla a sus procuradores y que se eviten estas escenas realmente lamentables que se han vivido estos días. Yo creo que esto no es bueno para la política en general, no es bueno sobre todo para quien las protagoniza y sobre todo lo que indica es un elevadísimo nivel de frustración y un comportamiento adolescente. Es decir que saber controlar tus frustraciones es una cosa que a uno le enseñan en la escuela, enseñan en tu casa. En esta vida, cuando uno no alcanza sus deseos, tiene que saber controlarse, argumentar, utilizar la inteligencia y no ejercer el matonismo. Este tipo de comportamiento no es nuevo, desgraciadamente. Y yo espero que el señor Tutanca, aunque públicamente no es atrevido a decirlo, por lo menos privadamente, haya exigido a sus procuradores que garanticen la integridad física, al menos de los procuradores, que estamos apoyando al gobierno. Sí, dos cuestiones. Por un lado, según las primeras fechas, el día 25, o sea el próximo lunes, se empezaría a vacunar a los mayores de 70 años que no estuvieran en residencias. ¿Se ha empezado ya a llamar a esas personas? ¿Cómo vemos el planning? En este momento, Pepillas, ya sabes que yo, a pesar de lo que dicen, no soy el consejero de todos, solo soy el vicepresidente y portavoz, no estoy al día de cómo se va a hacer el llamamiento. Y por otra parte, hoy en la SER, Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar el apoyo a las políticas contra la despoblación por el reto demográfico con los proyectos de Soria y Zamora, insistiendo en la apuesta presupuestaria para esas dos provincias, como también una forma de asentar población. No sé cómo lo ve. Bien, nosotros, insisto, que nos gustan mucho las buenas promesas, nos gustan más los hechos. El hecho real es que el presupuesto en el reto demográfico ha bajado 100 millones. Ese es el hecho real. El hecho real es que infraestructuras, lo que ha ocurrido en esta comunidad, yo creo que lo han manifestado en todas las provincias, incluso el alcalde de León, miembro del Partido Socialista, ¿no? Es decir, que fue a León, hizo grandes promesas, la gran promesa que hizo para León es no os voy a quitar nada más. Esa fue la gran promesa que hizo León y la ha cumplido. De momento no ha quitado nada más, pero tampoco ha puesto nada. Sí, perdón, y que hiciste mal con el tema del techo de gasto. Acabo de decir que está seguro que todo va a salir adelante esta semana. Eso implica que ya tienen los apoyos suficientes, el compromiso. Nosotros confiamos en que se vote y se apruebe el techo de gasto. Pero déjenos que la semana transcurra. Tienen siete días más. Sí, no sé si relacionado con esto, pero hoy hay cambios en la Gerencia de Asistencia, de Gerencia Sanitaria en Ávila. Se va a presentar al nuevo responsable. No sé si en su momento me dijo que no era una contrapartida por el tema del presupuestario, pero un poco a qué obedece el cambio. Yo me remito a lo que dijeron los propios procuradores y representantes de por Ávila. No hay contrapartida a este respecto. Hay un cambio que se ha producido, que se está produciendo en la Consejería de Sanidad en distintos niveles después de la pandemia. Semana pasada ocurrió en la Dirección de Asistencia Sanitaria y hay cambios y habrá más cambios porque nos enfrentamos a una nueva situación. Estamos en una situación no pospandemia, pero ya en una situación finalizada la campaña de vacunación. Desgraciadamente, hemos de decirles que esta semana se va a sufrir, esta primera semana en la que hay un incremento de incidencia desde julio, con lo cual no podemos dar este asunto por finalizado ni mucho menos. Y lo que se está produciendo son los cambios normales, esperados, tanto en los niveles altos como en los más bajos. Probablemente habrá más cambios en la asistencia. Ha sido una temporada muy dura, con muchísima exigencia, y es verdad que a veces es necesario, después de un esfuerzo continuado tan intenso como el que se ha sufrido, producirse cambios. Nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento al anterior gerente. Me consta de la excelente relación entre la consejera y el anterior gerente y de nuestra plena satisfacción por los servicios de prestado. ¿Ha dicho que va a haber un cambio de incidencia? ¿De nuevo vuelve a subir? Va a subir discretamente la incidencia. ¿Y a qué podría agradecer? Bueno, la fractura de actividad, vuelta a la actividad normal, fin de restricciones, esto era esperable, hay que decir que no nos sorprende. Pero sí que es un mensaje para la ciudadanía para mantener la prudencia. Prudencia sobre todo en los interiores, la prudencia en los sitios más ventilados, y mantenerlo. Vamos a ver qué efecto tiene esto, perdón, en la hospitalización. De momento no lo parece, pero hay que estar atentos. Gracias. Bien.